sí sí así fue que me dijo es más me dijo que si yo no era del equipo de ella me iba privilegio para que sea porque me gusta reina usted reina me va a mirar así deja la desconfianza es más le voy a contar un quismo la vieja esa contrató a john witt sabe para qué uno le puede hablar de guerra a la reina porque va es gracias por viajar tan lejos mejor no tranquilo eso está ahí mismo es más me viene en burro bueno lo que quiero decirle es que vaya con nosotros a la guerra pero le voy a pedirte de todo corazón un favor que no vaya a quemar la ciudad como la vez pasada claro que no eso me deja más tranquilo pues lo primero que elegí a la loca de pingra me quemó hasta la casa se terminó el vídeo se acabó de mi serie favorita la casa del dragón ya se viene ya va a comenzar la nueva temporada y estoy ansioso y otra cosa te invito a que te suscribas y te hagas parte de esta familia porque apenas estamos empezando papi lo que se viene el vídeo si este vídeo te gustó lo que se es parte así que suscríbete y ya sabes que nos vemos en un próximo vídeo esto que está empezando para apenas son los primeros vídeos porque si en el vídeo así que te espero aquí en el canal nos vemos